Bueno, es un gusto recibir aquí a Roberto Vélez Grajales, científico social, investigador, con estudios de doctorado en Oxford y experto en temas de movilidad social, en el impacto de la inversión pública que se hace en programas sociales y que en México tenemos una gran experiencia en eso. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Arnoldo, es un gusto estar acá. Pues aprovechamos tu presencia en Guanajuato, gracias a un buen amigo, Saúl Arellano, que nos puso en contacto. Bueno, y nos vienes como anillo al dedo, Roberto, independientemente de hablar de algunos temas que a ti te interesan, porque en Guanajuato se acaba de presentar un programa inédito con una gran inversión en recursos, producto de deuda pública, frente a la preocupación de que, no obstante el éxito de la atracción de inversiones en Guanajuato, muchas empresas extranjeras de manufactura de automóviles y de proveeduría automotriz, pues la brecha social se ha ampliado y la pobreza se mantiene, cuando mucho, eliminándose algunos puntos en la extrema, pero creciendo la pobreza moderada también y mucha marginación al respecto. ¿Cómo es el tema de la movilidad social en México? ¿Cómo han impactado esta larga secuencia de programas, que yo me remitiría a Solidaridad de Carlos Salinas, generalizantes y transversales, con una gran inversión de recursos públicos? Bueno, mira, el tema de pobreza es un problema estructural que estamos arrastrando ya desde hace décadas, y nosotros atacamos ese tipo de problemas sociales desde una perspectiva de movilidad social, como justamente lo mencionas, y cuando hablamos de movilidad social, el problema de pobreza o desigualdad toma una dimensión, porque, a fin de cuentas, movilidad social a lo que se refiere en lo general es qué tan las condiciones de origen están determinando el destino de las personas. Entonces, qué tan amarrado estamos al hecho de que nuestros padres hayan tenido una vida, en términos económicos, más aventajada o menos aventajada, y eso cómo nos está llevando hacia un extremo o al otro de la distribución socioeconómica. Entonces, cuando ponemos el problema social en una dimensión intergeneracional, entre generaciones, entonces nos vamos dando cuenta que el problema no nada más es en términos del tamaño del problema, cuando tú te refieres a pobreza o cuando nos referimos a la distancia en términos de desigualdad, sino cómo está compuesta esa pobreza y esa desigualdad, es decir, quiénes son los pobres y en qué medida los pobres que nacieron, digamos, los que nacieron en hogares pobres siguen siendo pobres y los que nacieron en hogares ricos, por destino, van a seguir siendo ricos en términos relativos. Pero también tenemos el fenómeno de desclasamiento, ¿no? ¿El fenómeno de...? Desclasamiento. Ah, claro. ¿Las medias que pasan a niveles de pobreza por una crisis económica o...? Sí, en el Centro de Ciudad Espinoza y Iglesia nosotros abordamos el tema de movilidad desde dos perspectivas. Una es en términos relativos, que es decir, qué tanta fluidez hay al interior de la distribución socioeconómica, es decir, si nos rebasamos o nos adelantamos a los que nacieron delante de nosotros y los que nacieron detrás de nosotros están de adelantarnos a nosotros o los que nacieron arriba se fueron hacia abajo. Eso se refiere a la fluidez, ¿no? Entonces, es simplemente como el juego de las sillas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos intercambiando las sillas? Ese es un enfoque, pero el otro es sobre movilidad absoluta, ¿no? Entonces, es en conjunto cómo las sillas se están moviendo hacia atrás o hacia adelante. Entonces, en un mundo ideal, tú lo que quieres es que haya mucha fluidez, es decir, haya mucho intercambio de posiciones y a la vez que todas las sillas en su conjunto... ...se estén moviendo hacia adelante, ¿no? Lo que sucede cuando tenemos a esto que te refieres como desclasamiento, entonces, más bien... Que quizás no es el término correcto. Que a lo mejor no es el término correcto, pero vamos a dejarlo así. Yo creo que así lo entiende muy bien la gente. Es el peor de los escenarios, vamos a pensar, es posiciones estáticas, es decir, no hay intercambios de posición y además el conjunto de las sillas se están yendo para atrás. Hay un retroceso. ¿Cómo definir la situación en México? En México, digamos, en términos relativos, lo que hemos observado es una persistencia alta del statu quo, sobre todo en los extremos de la distribución. Entonces, digamos, la gente que nace en condiciones de pobreza, sobre todo extrema, es muy difícil que salga de ahí. Entonces, estamos hablando de un problema de pobreza crónica. Y por otro lado, en el otro extremo de la distribución, digamos, están en la parte alta de la distribución, no porque sean ricos, sino simplemente están en la parte alta de la distribución, todo ese grupo de población, es muy difícil que se caiga de ahí. Eso en términos relativos. Pero además hay concentración del ingreso. Concentración del ingreso, por ejemplo, si te refieres a reportes donde todavía hacen análisis mucho más detallado, se observa una alta concentración. En estos, en los grandes, en el pico, pico de la parte alta de la distribución, se observa una gran concentración. Pero nosotros, por ejemplo, que lo hacemos para grandes grupos, de todos modos hay una alta concentración. Es decir, no es nada más una concentración importante en los primeros 10, en los primeros 15, en los primeros 25 miembros de la, digamos, de los más ricos del país, sino que además en los grupos grandes, es decir, 20% de la población mantiene una posición persistente a lo largo del tiempo. Pero, por otro lado, tenemos la parte absoluta, ¿no? Y en la parte absoluta ha habido avances. La pregunta ahí es qué tan rápido vamos avanzando. Es decir, en conjunto, como sociedad, ¿cómo vamos avanzando? Porque a veces tienes el crecimiento de la población como un factor. También hay un crecimiento de la población como un factor. Pero, digamos, en la parte, en la parte, digamos, absoluta, que me refería, se observan avances, pero luego cuando nos comparamos con otros países, pues parece que vamos a otra velocidad, ¿no? Entonces, vamos avanzando, pero lentamente. Entonces, eso hace que estemos perdiendo ventajas comparativas, que no nos podamos subir a ciertos trenes de desarrollo, que no podamos construir sistemas nacionales bien consolidados para asegurar que los que nacen en desventaja relativa estén en condiciones de poder competir por espacios, al igual que todos los demás, ¿no? Bueno, y a todo esto, ¿cómo han funcionado los programas sociales? Creo que la pregunta no es ni siquiera correcta. Creo que sin programas sociales estaríamos aún peor. Pero la eficacia. ¿Estamos haciéndolo de la mejor manera? ¿O hay todavía dinero que se destina a ayudar a los más pobres que no llega? ¿O que llega de una manera que genera círculos perversos? Mira, qué bueno que eres historiador, porque siempre hay que poner las situaciones en contexto. Entonces, por un lado, tú observas avances en los niveles de bienestar de la población en los últimos, digamos, si hablamos de siglos, o simplemente lo que hicimos en el último siglo, tú empiezas a ver avances, ¿no? En términos de bienestar, vamos a, una variable muy sensible tanto a los niveles como a la distribución es esperanza de vida, ¿no? Entonces, si vemos lo que ha pasado en México en los últimos 100 años, hay un avance. Si nos remitimos, por ejemplo, a los últimos 25 años... Con mortalidad infantil, por ejemplo. Mortalidad infantil, que está muy ligada, está muy correlacionada con el tema de esperanza de vida al nacer, ¿no? Pero si nos remitimos, por ejemplo, a los últimos 25 años, que es cuando ha venido todo el apogeo, digamos, solidaridad y luego solidaridad se transforma en esta idea de, como lo llamaron, progresa, ¿no? Como las puntas de lanza de la política social, progresa, oportunidades, prospera, ¿no? Entonces, 25 años, que no son, no es el único programa, tenemos muchos programas, ¿no? Y uno analiza la tendencia histórica de los niveles de pobreza para el tipo de información que tenemos, en el caso de ingreso, y resulta que, yo diría que los últimos 25 años, la proporción de población por debajo de la línea de pobreza que hemos definido en términos de ingreso se ha mantenido más o menos constante. Sí puede haber subidas, puede haber bajadas, hubo una bajada importante a principios de la década pasada, pero se volvió a regresar a la tendencia secular original, ¿no? Entonces, sin querer decir, todos estos programas no sirven para nada, lo que estamos observando es que en la tendencia de cuasi largo plazo, si lo hacemos en términos históricos, de estos últimos 25 años, no ha funcionado del todo bien. Bueno, y ahora vemos que el ejemplo federal lo siguen los estados. En Guanajuato se lanza un programa diferente que se suma a todos los demás. Le llaman impulso, le asignan cifras más, cifras menos, se habla hasta de 8 mil millones de pesos que se aplicarán en tres años, de los cuales casi 3 mil provienen de un endeudamiento del gobierno del estado, una línea de crédito, o sea, que se podrán aplicar por única vez, porque es complicado seguirse endeudando. El resto es presupuesto normal que se va sumando a lo largo de estos tres años. ¿Qué suerte puede correr esta iniciativa, en experiencia tuya o en ejemplo de otras entidades? Yo lo debería en tres partes. La primera, que te diría, es positiva, en el sentido de que nos estamos dando cuenta que algo no está funcionando y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Digamos, esa sería como la parte positiva. La segunda parte es una pregunta, es decir, ¿estamos partiendo de un diagnóstico correcto o no? Si tú me dices, estos miles de millones de pesos se van a utilizar para engrosar las bolsas de los programas sociales, que también en número han crecido a lo largo de estos años, no me queda claro que vaya a haber un beneficio en términos de mis intereses, como Centro de Estudios Pinoza y Iglesias, que es movilidad social. Es decir, tú lo que quieres es inversiones que cambien la estructura y no simplemente se conviertan en remedios que se diluyen en el tiempo. Entonces, esa es muy importante. Si estamos partiendo de un diagnóstico correcto, sí o no. Y si el diagnóstico es correcto, pero seguimos pensando que la receta es la misma que hemos aplicado en los 25 años, yo no estaría muy seguro de que el resultado vaya a ser positivo. Y un tercer punto que es importante tiene que ver con el segundo. Es decir, si lo que hemos observado es que el tipo de política social que hemos instrumentado no nos está impactando de manera importante la reducción en la pobreza, entonces tenemos que repensar qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí me parece que las experiencias internacionales también nos enseñan mucho. Es decir, tú tienes que tener una política social que tenga ciertos pilares, que son sistemas nacionales, y sobre esos después puedes aplicar medidas remediales como la de los programas. Pero si tú apuestas únicamente a los programas, me parece que va a ser muy difícil que puedas solucionar la parte estructural. Y una cosa que mencionabas, que yo no sabía cómo se iba a financiar. Cuando estemos hablando de deuda y cuando estamos hablando de movilidad social, entonces uno siempre tiene que tener en mente que los gastos en los que tú incurras como generación de hoy, los tienes que pagar para que no se conviertan en costos para la siguiente generación. Porque entonces tú lo que haces es que les heredas los costos a las siguientes generaciones. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos. En el centro hemos hecho un esfuerzo importante por identificar qué es lo que está pasando con las deudas estatales, porque como lo ha dicho Joseph Stiglitz en últimas columnas, el premio Nobel de Economía, en el mundo lo que se está observando, por ejemplo, en los procesos de votación en Europa Occidental o en Estados Unidos, es que hay como una separación entre grupos generacionales. Una generación la que pudo generar patrimonio en los 50 y los 60 del siglo pasado, vota de una manera completamente distinta a lo que están votando los jóvenes de hoy, que tiene una percepción de injusticia intergeneracional. Es decir, la desigualdad ya no solo se mueve en el espectro de la distribución en sí, de un momento en el tiempo, sino que hay una percepción de que hay una desigualdad creciente entre generaciones. Entonces es muy importante cuando hablamos de deuda tomar en cuenta eso. ¿En México también? Yo creo que es un proceso que se ha venido dando desde finales de los 80, a partir del terremoto Ciudad de México, todo lo que se derivó, todo el cambio en los procesos electorales, cómo empezó a haber votaciones diferenciadas. Hay que ver, ahora que tenemos elecciones, si este patrón que se está identificando, que se está observando en el mundo, en Inglaterra, Jeremy Corbyn tomando el control del Partido Laborista, o en Estados Unidos, alguien como Bernie Sanders tomando fuerza en un extremo, o el mismo Donald Trump en el otro, se están saliendo de lo que conocemos en inglés como el mainstream. Entonces, es interesante. O los independientes en México. Los independientes de México, que luego, bueno, no sabemos que tan independientes son, pero que también comunican algo al electorado, que a lo mejor el electorado está buscando. Entonces, aquí también es una lección que deben tomar los gobiernos locales, estatales y el nacional mismo, donde la población más joven, que ya está votando o que próximamente va a empezar a votar, está tomando decisiones distintas a las convencionales, es decir, está empezando a castigar con el voto. Bueno, y caíste en el tema electoral y es la crítica siempre a los programas sociales, que tienen un gran componente electoral. Y aquí en Guanajuato vamos a surgir uno en 2016, justo cuando es la parte final del gobierno estatal, 2012-2018, y de cara a una elección donde se juega de nuevo la posibilidad de la continuidad del pan en el poder o la llegada de otro partido político. ¿Qué tanto perjudica a la inversión social, en México en particular, este tema del hacendrado clientelismo, sobre todo los más pobres? Mira, el problema es cómo defines los ciclos de la política pública. Entonces, lo que a mí no me gusta mucho es que los ciclos estén definidos por el ciclo electoral. Desde el centro lo que hemos planteado, dado que estamos abordando el problema social desde este enfoque de movilidad social intergeneracional, decimos no, lo que pasa es que el ciclo de la política pública se tiene que diseñar en términos del ciclo de vida. Entonces, tú tienes la primera etapa de la vida, donde tienes que hacer inversiones sociales importantes en educación no escolarizada, en la escolarizada, que tiene que ver con salud, con educación, con nutrición, pero también lo que estás absorbiendo tú como menor de edad en tu casa, el entorno inmediato, el aspecto de seguridad, qué tan positivo es el entorno para que un niño pueda desarrollar, no genere estreses. Y entonces, todo esto que está consumiéndose en alimento, siendo invertido en salud, se convierta en un bono para que pueda tener buenos resultados en la escuela, asumiendo que la escuela funciona bien, las sanciones al mercado laboral, y luego ya en el mercado laboral, pensando que el mercado laboral ahora en el siglo XXI tiene vaivenes mucho mayores que los que tenía antes, identificar cómo tenemos que solucionar ese problema, y luego la salida, que viene la pensión, etc. Entonces, si uno tiene que hacer un planteamiento en términos de política pública de cómo debe diseñarse, es el ciclo, no debe ser electoral, sino que el ciclo debe ser el ciclo de la vida. Entonces, en ese sentido, aunque sabemos que los políticos tienen un negocio muy en particular, que es ganar elecciones, hay que tomar en cuenta eso. ¿Y hay algún programa social en México que vaya encaminado para allá? Pues originalmente, Oportunidades estaba diseñado así, con un enfoque de ciclo de vida. O sea, si uno identifica el propósito original que se establecía en los términos de referencia, y que creo que se sigue estableciendo ahora en Prospera, era romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza. Es decir, que los orígenes no determinaran los destinos. Entonces, digamos, en términos de cómo se visualiza y después en el diseño, me parece un programa que se pensó muy bien en ese sentido. Después ya viene la instrumentación y si tenemos falla en diseño y tal, y si no estamos tomando en cuenta ciertas dimensiones de desarrollo que tendríamos que haber tomado. Pero este enfoque, ese programa lo tenía y lo sigue teniendo. Roberto, ¿qué te trae Guanajuato? Nos presentas el Informe de Movilidad Social en México 2013, que siempre va del Centro de Estudios Espinoza y Iglesias, que me imagino es el último. Hay un desfase siempre de un par de años, ¿no? Sí, mira, te cuento de dónde venimos un poco y qué hacemos en Guanajuato. Nosotros tuvimos una encuesta nacional sobre movilidad social en 2006, luego una de 2011, que es en la que se basa este reporte de movilidad. Nosotros ya estuvimos en Guanajuato anteriormente, se hizo una presentación del informe en la Universidad de Guanajuato, hemos tenido colaboraciones con la Universidad de Guanajuato, un taller de movilidad social que se dio, en términos técnicos para los estudiantes de Economía, y luego tuvimos una exposición de movilidad social que se va moviendo, es itinerante, se va moviendo por todo el país, y esa estuvo alojada aquí en la Universidad Iberoamericana el año pasado. Entonces, mantenemos ese tipo de relación, intentamos mantener el contacto con la Universidad de Guanajuato, como un buen espacio para poder ofrecer estas metodologías que tenemos aquí. Al rato voy a ver a alguien del Departamento de Economía para hablar sobre eso. Tenemos libros académicos que son realmente el sustento de estos reportes, tenemos uno nuevo, venimos a buscar espacios para una presentación del mismo. Avísenos, por favor. Claro que sí. Y la expo de movilidad, bueno, ya estuvo en la Ibero, pero nosotros consideramos que Guanajuato sigue siendo un buen lugar para que la expo regrese, ¿no? Porque eso es una exposición que está dirigida a un tema central que es el de educación, y lo que busca es que los jóvenes completen el ciclo educativo. Independientemente, nuestro problema no es ahí si la educación tiene buena calidad o no tiene buena calidad, nosotros les decimos, en promedio, si tú completas ciclo educativo, tu piso de ingreso va a estar por arriba de todos los que no completan ciclo educativo. Entonces, hay que empujar en ese sentido, y está dirigido justamente para los jóvenes. Muy bien, bueno, estaremos atentos. ¿No los ha contactado la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, al Centro de Estudios Espinoza y Iglesias? Justamente cuando presentamos el reporte, que yo creo que lo presentamos en 2013 o 2014, estuvimos con el Secretario de Desarrollo Social, él comentó el reporte, en ese momento el secretario... Ya cambió el secretario. Era Héctor... Jaime Ramírez Barba. Jaime Ramírez Barba. Tuvimos una buena plática con él, tanto en público como en privado, y este... El diputado y coordinador del Congreso. Bueno, pues entonces hay que mantener ese canal abierto. Y es que ahora son los... Bueno, pues a su cargo se encuentra este nuevo programa de desarrollo social e impulso. Y sería bueno atar temas. Creo que sería bueno. Y además él tiene, digamos, su formación, su formación académica, le permite entender este tipo de asuntos sociales. Hasta donde recuerdo él es médico, ¿no? Médico. Entonces, los médicos siempre tienen esa sensibilidad. Y hay que aprovecharla siempre, esa formación. Roberto, muchas gracias por compartirnos estos conceptos y este tiempo. Y estamos atentos a las actividades del Centro de Estudios Espinosa Iglesias en Guanajuato. Qué bueno que establecimos contacto. Muchas gracias, Arnoldo, y muchas gracias a todos tus radioescuchas. Yo voy a una brevísima pausa. Vamos con el doctor Gabriel Pérez Corona en Biosaluz. Gracias. Gracias. Gracias.